1. Una elección sabia que debes incorporar en tu dieta. La princesa Leonor, como toda royal, debe mantener una alimentación saludable que le permita rendir eficientemente para cumplir las obligaciones de su apretada agenda real. Para ello, ha incorporado ciertos alimentos en su dieta que, además de ser deliciosos, también cuidan de su salud. Entre estos nobles alimentos, destaja uno en particular, como la opción de las más nutritivas en toda la naturaleza, hablamos de la manzana. 1. Esta fruta se distingue por su bajo contenido de azúcares y su rica composición nutricional. Si quieres saber por qué ha sido tan importante para la princesa de Asturias incorporarla en su dieta, aquí te traemos sus más completos beneficios. Estas frutas son una fuente rica de antioxidantes, incluidos los compuestos fenólicos que combaten el estrés oxidativo. Según investigaciones en nutrientes, estos antioxidantes no solo protegen las células del cuerpo, sino que también reducen el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer, un dato significativo y sumamente valorado por la princesa Leonor. El alto contenido de polifenoles y fibra en las manzanas ha demostrado beneficios significativos para la salud cardiovascular, como revela el Journal of Functional Foods. Además, estudios en The British Journal of Nutrition vinculan el consumo regular de manzanas con la reducción del riesgo de diabetes tipo 2. La manzana también es una fuente valiosa de vitaminas y minerales esenciales, desde las vitaminas del grupo B hasta la vitamina C y el potasio, contribuyendo a funciones corporales clave y a una alimentación saludable. Y por si faltaran buenas razones para añadirlas a tu alimentación saludable, esta noble fruta elegida por Leonor también exhibe efectos antiinflamatorios, como se informa en The Journal of Nutritional Biochemistry, ofreciendo beneficios para condiciones inflamatorias crónicas y mejorando la salud dental. ¡Gracias! ¡Gracias!